En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona el circuito del robot seguidor de luz y vamos a aprender a montarlo. Los sensores están en la parte de adelante, van monitoreando la línea negra y van acelerando o desacelerando los motores. Este circuito es muy utilizado para rodó que realicen funciones en industria y también se monta en las universidades para hacer competencias de velocidad y destreza. Vamos a ver cómo se hace. Este es el circuito del robot seguidor de luz, vamos a aprender a montarlo. La primera fase es la del sensor que nos va a servir para detectar la línea negra. Cómo funciona ese sensor ya lo vimos en un vídeo, les dejo aquí el enlace. Les dejo por acá el enlace para que lo puedan ver. En ese primer vídeo montamos esta parte del sensor. Aquí está el sensor, lo único que hice fue sacarle cables para que quede apuntando hacia el piso y cuando pasa sobre la línea negra se apaga el LED, cuando vuelve la blanca se enciende. Ese pulso lo está enviando, en este caso, por este cable de color naranja, que es este punto. Voy a quitar el LED para continuar haciendo el montaje. Dice que de ese punto, que es el emisor del receptor del CNY70, debo conectar una resistencia de 1K a la base de un transistor 2N2222A. En este caso el transistor tiene las patas izquierda, emisor, centro base y derecha colector. Lo conecto a la del centro. De al emisor, que es la pata izquierda, va a un cable negativo. Y el colector, que es la pata derecha, sale una resistencia de 1K al positivo. El código de colores de la resistencia de 1K es café, negro, rojo y la tolerancia es dorado. La conecto del colector al positivo. Ahí vemos al centro que es la base, viene la resistencia de 1K. La pata izquierda, que es el emisor, al negativo. Y la derecha, otra resistencia de 1K al positivo, que es el bus superior. De este mismo punto sale una señal hacia la siguiente etapa, que va a controlar el motor. De ese colector sale un LED de color rojo. La pata positiva de ese LED, que es la más larga, va a ir conectada. Y aquí dice que sale una resistencia variable de 50 K. ¿Por qué la coloqué que es variable? Porque muchas veces el carro va a salir moviéndose muy rápido o muy despacio. Variando esta resistencia, puedo hacer que el motor gire más rápido o más despacio, para que logren calibrarlo si va muy rápido. En este caso le voy a colocar una de 1K, porque quiero que el carro vaya lo suficientemente rápido. Si se me empieza a salir en las curvas porque no logra controlarse, empiezo a variar esto, o voy ajustando los sensores. Tengo que empezar a jugar con eso. Le conecto la resistencia de 1K y va a la base de otro transistor 2N2222A. Del emisor que es la pata izquierda, debo conectarlo a tierra. Y del colector ya sale mi motor reductor. Recuerden utilizar un motor reductor de por lo menos fuerza de un kilogramo, si no, no es capaz de hacerles mover el carro cuando lo coloquen sobre el piso. Va conectado entre el colector y el positivo. Y lo conecto del positivo al colector del transistor. Y vamos a ver qué ocurre cuando pasa sobre la línea negra. Como podemos ver, cuando detecta la línea negra se enciende el motor. Cuando el sensor detecta que el carro se salió de la línea negra, se apaga el motor de la llanta. Y cuando va sobre la línea negra, quiere decir que va por buen camino y continúa funcionando. El motor debe quedar ubicado al lado contrario de donde está el sensor. Así que mientras el sensor esté sobre la línea negra, van a estar andando las dos llantas. Si este se sale, se va a apagar este motor y el motor del lado contrario va a seguir funcionando. Y vuelve a traer el carro hacia la línea negra. Y de esa forma va a funcionar. Recuerden darle un clic en me gusta a los videos. Y si no se han suscrito a mi canal, aprovechen para hacerlo. Subo videos nuevos todos los miércoles. Les dejo el enlace aquí del video donde voy a explicar cómo funciona el circuito. Y cómo terminar de ensamblar la parte mecánica del robot seguidor. No dejen de verlos.